Y seguimos haciendo música para todos ustedes, que esto es As de la Sierra, saludando a toda la gente bonita de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, y esto dice As de la Sierra. Música Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño, pero cuando pases conmigo, se te nota leguas, que andas picando conmigo, sé que yo te importe mi vida, pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico. Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no y que sí, desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no y que sí, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré. Y con esto nos vamos Hasta Tomasunchale Aunque los cielos Estén nublados Y un saludo Para toda la gente de Jalpa ¡Oyelo! Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota leguas Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí Que sí, que no, que no y que sí Desde cuando que no Desde cuando que sí Que sí, que no, que no y que sí La picaré, no la picaré 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 Y con esto nos vamos saludando A los grandes amigos Allá para Principito Huasteco, compadre Allá para Josué Hernández El Huasteco inmortal Para el arquitecto Linares Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota leguas Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí Que sí, que no, que no y que sí Desde cuando que no Desde cuando que sí Que sí, que no, que no y que sí La picaré, no la picaré 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 Allá para Nico Morín Póngase a bailar Y para el amigo ellos ¡Saluditos! ¡Saluditos!